Noche de poesía y de ilusión Yo no me doy a la razón Cómo te olvidas de eso Nunca no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo viarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste Y mi vida es un tormento Yo ya no quiero recordarte Tan siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Grabar mis pensamientos Noche de poesía y de ilusión Yo no me doy a la razón Cómo me olvidas de eso Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aroma de recuerdo No me pidas que me calles Que tú no sabes lo que siento Me has hecho una herida En mis sentimientos Noche de poesía y de ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón Cómo te olvidas de eso Noche de poesía y de ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón Cómo te olvidas de eso Juntos no encuentro una explicación Solo la desilusión De que mal no vuelo tuve Yo no me doy a la razón